La Empresa Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, como la Zona de Libre Comercio, se encuentran estratégicamente ubicadas y prestan servicios indispensables a los exportadores, importadores e industriales del país. Este moderno complejo, ubicado en el litoral del Atlántico, es una importante arteria del comercio nacional e internacional. La carga y embarque de pasajeros y mercadería del puerto, sumado a las actividades de la Zona Franca, constituyen un importante medio para el desarrollo del país. Durante el año 1991, se atendieron en el puerto Santo Tomás de Castilla, 1.080 buques que movilizaron más de 2.000 toneladas métricas de carga. El acceso a la Zona de Libre Comercio puede realizarse por vía aérea, a través de la carretera centroamericana número 9 o bien por ferrocarril. La infraestructura vial de Guatemala permite el acceso a ambos océanos, asegurando el flujo dinámico de las importaciones y exportaciones, actividades fundamentales de la economía nacional. Las empresas que operan en la Zona de Libre Comercio están exentas del pago de todo tipo de arbitrios e impuestos. En consecuencia, las importaciones de mercancías, materias primas y otros productos gozan de beneficios fiscales. El objetivo principal de SOLIC, como es llamada la Zona, es de contribuir al desarrollo de Guatemala, incrementando el interés de los industriales y comerciantes nacionales y extranjeros en realizar inversiones en una nación con un sinnúmero de atractivos económicos, folclóricos, culturales y turísticos. El Centro de América es un punto estratégico para establecer contactos con los principales puertos de Norte y Sudamérica, el Caribe, Asia y Europa. La carga y descarga, así como el almacenamiento y transporte, se realizan con maquinaria especial. El suministro de agua potable y cabotaje a las naves que anclan periódicamente en estos muelles siempre están en constante actividad. Dentro del Plan de Desarrollo Portuario, se contempla la ampliación y mejoramiento de las áreas de maniobra para el transporte pesado y dragado del canal de acceso. La participación de otras entidades públicas y privadas nacionales, así como la cooperación técnica de gobiernos amigos, contribuyen al progreso de la región del Atlántico de Guatemala y al desarrollo integral de las operaciones, negociaciones y actividades que llevan a cabo los industriales del país. Guatemala es un país lleno de hermosos lugares y de gente hacendosa. En las proximidades del Puerto Santo Tomás de Castilla, existen importantes centros turísticos y facilidades hoteleras que permiten combinar la distracción con los negocios y el comercio.